Seguramente usted recuerda al salvadoreño comprometido 2021, quien lidera un programa deportivo en la zona paracentral del país. Y vea cómo ha evolucionado el proyecto a partir de esa importante participación. De paso, le recordamos que todavía hay tiempo para inscribirse en la novena edición. La misión de ayudar a los demás para construir un futuro de oportunidades llevó a cinco nominados a la Gala de Premiación de Salvadoreños Comprometidos 2021, donde el representante del deporte obtuvo el merecido reconocimiento. ¡Cristian Joven! ¡Felicidades! Cristian Jovels fue el salvadoreño comprometido 2021, quien impulsa un proyecto de básquetbol en San Sebastián, San Vicente. Un año después, él nos cuenta la bonita experiencia. Esfuerzo siempre, día a día, pues están haciendo los entrenos continuos, los niños se motivan, pues tuvimos el apoyo de la fundación, ¿verdad? De una entrega, una dotación de material deportivo que ha servido grandemente para la escuela, beneficio siempre, ¿verdad? De los niños. Si todavía no ha inscrito a la persona que trabaja arduamente por su comunidad, todavía es tiempo de hacerlo. Pues andamos buscando, ¿verdad? Ahora el nuevo salvadoreño comprometido 2022. Son proyectos que a veces uno puede pensar de que no van a seguir creciendo y son proyectos que muchas veces otras personas, pues esos patrocinadores, ¿verdad? Ahí están esperando para esos proyectos de sueño. Una recomendación a todos para que demos a conocer esos proyectos, para que más personas, más proyectos deportivos, de arte, de cultura, pues vayan creciendo. Los principales requisitos que deben cumplir son La persona debe ser mayor de 18 años. Debe ser un proyecto sin fines de lucro y que se haya desarrollado al menos por seis meses. Recuerde que el formulario de inscripción puede encontrarlo ingresando a www.fundaciontcs.com. Diana Marías, Noticias Cuatro Visión